Hola, soy Joana de Servicio al Cliente y hoy te voy a enseñar cómo afiliar a una persona nueva al negocio desde tu celular. Parte indispensable de tu crecimiento en Tupperware es brindar la oportunidad del negocio por medio del reclutamiento. Si lo haces bien, cada vez que afiles a una persona y ésta cumpla con su meta de ventas, es decir, que sea efectiva, vos recibirás una nota de crédito y la podrás aplicar en tu próximo pedido. Lo primero que debes hacer para ingresar a una persona desde tu celular es ingresar en el buscador la dirección compra.atodamáquina.cr. Aquí puedes ver el cuadro para ingresar al sitio de compra. Aquí abajo puedes ver la palabra afiliarse. Cuando le das clic ahí, se despliega un formulario que llenarás con la información de la persona que estás afiliando. En el espacio donde dice Cómo nos conoce, deberás escoger Vendedora Tupper para agregar tu código y así la persona quede afiliada bajo tu nombre y se pueda aplicar la nota de crédito después. Una vez que llenas toda la información y cargaste las fotos de la cédula de identidad de la persona a la que estás afiliando, a tu nueva afiliada le llegará la información de confirmación y bienvenida por correo electrónico. Recordá que una de las claves más importantes para que crezcas en Tupperware es brindar la oportunidad y reclutar a más personas para que como vos conozcan del producto y puedan crecer en el negocio.